Ahora sí, menos mal, Yari. Qué complicado. Pero no, es fácil, solo tienes que... no te entraba, ¿no? Sí, aceptar y aceptar, sí. Exactamente, acepta. ¿Qué, es la primera vez que haces directo? Con Instagram, sí. Ah, perfecto, bueno, pues nada, es sencillito, estamos haciendo un directo, ahora se empieza a conectar la gente y pueden hacernos algunas preguntitas y las podemos ir contestando. ¿Se escucha bien o hay eco? Porque estoy aquí en la pista. No, se escucha bien, ¿tú me escuchas bien a mí? Sí. Vale, perfecto. Mira, Yari, antes de nada, darte las gracias por estar los lunes así con nosotros en las entrevistas. Todo lo contrario, un honor, muchas gracias. Y nada, había un par de gente ahí que nos estaba diciendo si la entrevista la íbamos a dar en finlandés, pero bueno. Bueno, yo no lo controlo. A mí me da igual. Para ti sí, para mí lo va complicado. Pero mira, la primera pregunta que me gustaría hacerte, normalmente siempre la hacemos, es cuéntanos un poquito cómo comenzaste con el proyecto, cuántos años llevas, de dónde vienes, un poquito así para que también la gente que está conectada pueda conocerte un poquito más. Sí, yo realmente no soy del mundo de hockey. Llevo toda mi vida haciendo artes marciales y de casualidad, siendo finlandés, encontré a Hockey Línea aquí en Costa del Sol, en Málaga en concreto, hace 10 años justamente. Y entonces pues empecé a jugar con equipo de Málaga, luego dividimos en dos equipos, Fuenjirola y Málaga, porque en Fuenjirola había pista de hockey tradicional. Entonces era lógico que aquí habría un club y sobre todo con la comunidad escandinava y finlandesa que hay en Costa del Sol. Entonces, pero yo no soy un jugador profesional ni nada, llevo 35 años viviendo en España, entonces no he jugado realmente hockey sobre hielo, ni hockey línea, ni nada. Entonces ha sido un amor a primera vista cuando lo encontré. ¿Cuándo formaste el club? ¿Cuántos años llevas ya con el club? El club, el club me dices, ¿no? Sí, el club, el club, el que te representa. El club de Fuenjirola lleva desde 2014, que fundamos, y entonces está, llevamos 7 temporadas, está la octava temporada. Vale, y me acabas de decir que estás en la pista, entiendo que tienes pista en condiciones, ¿no? Tenemos suerte de tener una de las pocas pistas aquí en Andalucía, en Fuenjirola, y hoy al ser fiesta, pues no hay ningún uso para la pista. Entonces he pedido permiso para la concejala. Saludos a la concejala de deportes, que puedo hacer la entrevista aquí en la pista. Bien, ahora que hablas de la concejala, vamos a hablar un poquito también de esos apoyos, ¿no? Porque evidentemente es un club con, me imagino que tendrás diferentes categorías. Bueno, señor, la verdad que la última entrevista que yo te vi en el tiempo de juego, en el 2019, nos contabas, hombre, que ese 2019 fue espectacular para ustedes, porque al parecer lo ganaron todo, ¿no? Básicamente. ¿Qué tal ese apoyo por parte del ayuntamiento? ¿Tienen esfuerzo? Sí, nosotros, lógicamente, al tener la pista, que es del ayuntamiento, tenemos mucho apoyo en ese sentido. Entrenamos dos días a la semana, aunque nos gustaría también durante fines de semana, pero dependiendo de competiciones y todo lo que haya, podemos utilizar la pista o no. Y luego tenemos posibilidad de tener un almacén con material de hockey para no tener que llevarlo a casa, que es un gran alivio, la verdad. Y sobre todo aquí, cuando se suda bastante, entonces dejarlo en el almacén, pues está muy bien. Bueno, nosotros en sí, no podemos quejar del ayuntamiento, de lo contrario, nosotros hasta ahora nunca hemos pedido subvención, ni apoyo, ni ningún tipo económico al ayuntamiento. Eso espero que en el futuro lo vamos a hacer, porque el proyecto está creciendo bastante, entonces todos los duros que podemos encontrar por ahí, pues mejor que mejor, ¿no? Pero hasta ahora nosotros hemos sido bastante autosuficientes, las vallas las trajimos de Finlandia, el almacén, todo lo hemos construido nosotros, entonces en sí no hemos pedido ese tipo de apoyo al ayuntamiento. El ayuntamiento nos da la posibilidad de la pista y la limpieza y todo eso, pero las duchas, que ya es bastante. Sí, nosotros compartimos la pista con hockey tradicional, este pabellón se construyó originalmente para hockey tradicional, ellos entrenan tres días a la semana y nosotros dos días a la semana. Entonces, después de primeros conflictos, nos llevamos muy bien. Siempre hay conflictos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en nuestro caso, conflicto vino que somos un deporte un poco similar, porque van a tener miedo de que vamos a llevar a su gente. Y por otro lado, a ver, nosotros somos extranjeros, la gran mayoría, entonces, a ver, van a invadir nuestra pista y a ver qué va a pasar. Pero luego, supongo que a nosotros interesa, igual que a ellos, que la pista está en buenas condiciones, las instalaciones están en buenas condiciones. Buscamos mejorar siempre las cosas, tener grada o la valla en mejor condición o los cristales, cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo han visto, que somos un buen aliado. Muy bien. Y no solo he escuchado que haces un torneo internacional también. ¿Qué tal este año? ¿Han hecho alguna cosita o no se ha podido ocurrir el COVID? Sí, hacemos normalmente, un año normal, hacemos un torneo en septiembre, final de septiembre, después de niños, final de octubre, enero, final de enero, hacemos otro de internacional. Y después, junto con un club de Inglaterra, hacemos un torneo de veteranos a lo largo de primavera. Y eso es por ahora. Hay mucha demanda. Ahora que publicamos el torneo de septiembre, que esperamos que podamos hacerlo, por situación de COVID que hay, el primer día que publiqué el cartel se llenó y había como 20 equipos en cola. Entonces, hay mucha demanda para venir a Fuengirola para jugar a hockey. Bueno, entiendo que hay mucha demanda también por, les pasa mejor igual que aquí en Canarias, ¿no? Como el clima, el buen rollo que pueda haber ahí, pues entonces me imagino que los equipos que, creo que los equipos que más te llegan son británicos, ¿no? Parece. Fuengirola es un destino perfecto, destino turístico, deportivo, ¿no? Bueno, nosotros siempre tenemos en los torneos equipos finlandeses, suecos e ingleses. Este septiembre ha habido cerca de 10, 12 equipos ingleses que han interesado, han dicho que quieren venir, pero al final cada uno, uno por uno, se han ido cayendo por el tema de complicación de Brexit y las pruebas de COVID que tienen que hacer viniendo o volviendo a Inglaterra. Entonces, eso se les ha complicado, pero aún así tenemos muchos equipos internacionales que van a estar en el torneo que esperamos que se celebre, ¿no? Bueno, eso es un... bueno, la causa del COVID, ¿no? Yo te voy a hacer la pregunta de cómo le... qué factura les está pasando, pero lo que me estás contando, en principio, una de las facturas son esas también, ¿no? Que hay muchas... no solo el turismo, ¿no? Me imagino que, igual que en Canarias, Funirola, al parecer, bueno, al parecer no, seguro, vive del turismo también parte y eso, quieras que no, afecta no solo al tema deportivo, sino también a hostelería, hoteles... ¿Cómo va por ahí el tema del COVID? ¿Qué tal lo están llevando? Funirola es una ciudad de unos 77.000 habitantes y normalmente en verano hay como 400.000 habitantes. Entonces, es una explosión de gente y coches y colas y es brutal. Este año hay muchísimo turismo y yo personalmente no sé cómo cuentan las estadísticas del COVID porque si en Funirola hay 77.000 habitantes y ahora hay 400.000, ¿cómo cuentan los 500 casos por 100.000? Si son a los 77.000 o a los 400.000. Entonces, no sé, es un tema que alguien me lo tiene que explicar. Nosotros en el club no hemos sufrido del COVID, hemos tenido tres casos positivos, solo uno ha estado en el entrenamiento después del cual hicimos las pruebas y la Liga Andaluza hizo pruebas antes de cada partida. Entonces, no había ningún caso positivo en toda la liga durante toda la temporada que en cierto modo ha sido positivo a toda la gente jugando al hockey. No sé si es la equipación o qué es lo que rechaza, pero solo hay que entrar a nuestro vestuario pues mucho COVID no cabe ahí. No, no, no. Normalmente sí que es verdad que en la temporada pasada hubo cancelaciones de partidos en Ligas Nacionales. La Liga Plata también estuvo un poquito rarita porque, claro, al final en sedes se concentran más. Pero sí que es verdad que tampoco es que haya sido un exceso de suspensión de partidos. Por ese lado yo creo que, no sé si es el sudor o no lo sé, pero bueno, tampoco han habido tantos contagios en este deporte. También yo creo que la gente está concienciada, eso es bueno. Y la gente está haciendo un poco lo que tiene que hacer. Yo tengo una pregunta y vamos primero a… hemos hablado ya por parte del ayuntamiento, pero me gustaría saber el apoyo que tienes por parte de la federación. ¿Qué tal se está aportando? ¿Se están haciendo un trabajo o coordinado con los clubes? ¿Qué tal están haciendo ese trabajo la federación? La federación andaluza, aquí nosotros jugamos con tres equipos senior en Liga Andaluza. Tres equipos competitivos que cada equipo intenta ganar. Tres equipos que intentamos hacerlo igualmente competitivos, algo que es extremadamente complicado y tardamos meses en hacer los equipos. Algo que ya hemos empezado y hasta octubre o así no empezamos la Liga. Con los niños jugamos cuatro categorías si los demás equipos presentan… O si los demás clubes presentan esas categorías. Nosotros tenemos cuatro categorías de niños. La federación andaluza, antes yo pertenecía al comité, a lo cual ya no pertenezco. Creo que yo estoy mejor fuera que dentro. Y nosotros, yo creo que como club participamos, intentamos ser activos, lo que es la competición. Hacemos goalie clinics o torneos o todo eso. Recibimos… Hay un contacto, digamos, muy cercano con la federación andaluza. No podemos quejar para nada de eso. La gente que lo lleva, yo creo que no lo lleva como profesión y lo llevan de forma excelente. Y siempre hay cosas que no le gusta a la gente, siempre hay cosas que le gusta a la gente. Nosotros en sí damos el apoyo a la federación andaluza de patinaje, en este caso, ¿no? Lo que es la federación española, lo único contacto que hemos tenido con ellos ha sido en Liga Plata. Y ahí ya es muy diferente, ¿no? Sí, ahora viene la pregunta. Bueno, es una pregunta, tú sinceramente, tú me contestas. Aquí hay libres, es libre de opinar. Entonces, ¿tú puedes dar tu opinión? Ese es el tema, que yo siempre tengo opinión. Y entonces, en cuanto tenga opinión, hay gente que está en contra o a favor. Pero ese es el tema. A ver, Yari, esto lo hacen dos clubes totalmente independientes a la federación, aunque nosotros no acogemos a la federación por obligación, prácticamente. Pero esto no quita que nosotros no podamos decir lo que nos parece bien o lo que nos parece mal. Nosotros hemos sacado en nuestros directos, hemos hablado con Chavichao de situaciones complicadas. No sé si te habrás enterado sobre el tema de los penaltis, los penaltis de la historia, ¿no? Que llevamos nosotros, que a día de hoy tampoco se han terminado. Y va a empezar la liga o la supercopa y todavía los penaltis, eso nos han tirado. Y creemos, y para eso estamos nosotros, oye, que tú tienes la libertad para decir lo que tú quieras. Oye, también te digo, si tú estás bien con la federación, pues lo puedes decir. Pero yo creo que no, yo, mi opinión. Por eso te hago esta pregunta y te dejo que tú contestes lo que tú quieras. Yo en el año, en la temporada 10, también rectifícame si me equivoco, ¿vale? Estas son informaciones que yo he podido sacar y a veces me puedo equivocar. Ustedes empezaron la Liga Plata en la temporada 19-20, ¿correcto? Se encontraron 22 equipos. Era una de las cosas, creo, que había muchísimos equipos. Es decir, eso es bueno porque hay gente que tiene ganas de jugar. Y aquí es donde viene un poco la historia, ¿no? Bueno, yo contacté contigo y te hice una pregunta y te puse, oye, Yari, porque en tu plantilla habían 15 extranjeros y 3 españoles. Entonces, a mí no me cuadraba. Sabes que nosotros jugamos mucho con este tipo de extranjeros. Lo tenemos limitado. Eso es otra cosa que después hablaremos, otra pregunta que te voy a hacer. Pero no me cuadraba porque digo, a ver, si este equipo acaba de empezar la Liga Plata, los jugadores que presenta son extranjeros, no pueden estar 3 años, que es lo que dice la normativa. Con lo cual, todos los extranjeros que pongas, estás cometiendo una infracción según la Liga Nacional de Jockey League. Ustedes jugaron. Creo que hay algunos equipos que apelaron a algunos partidos. Si nos quieres contar quiénes son o lo que sea, también nos lo puedes contar. Pero creo que te multaron. ¿Qué ha pasado con eso? Sí. Bueno, toda la idea original de Liga Plata empezó porque nosotros, bueno, llevamos 7 años jugando Liga Andaluza y 7 años llevamos ganando Liga Andaluza. Llevamos con 3 equipos y en mejores de los casos, llevamos primer, segundo y tercer puesto de Liga Andaluza. Entonces, tenemos jugadores competitivos que dicen, nuestros entrenamientos son como los finales de Liga Andaluza o parecido, ¿no? Entonces, hay que haber algún aliciente y miramos cuáles son las opciones para jugar una Liga superior. Antes había Liga Sur, que estaba Murcia, Andalucía y algún equipo de Valencia, pero ya tampoco había eso. Entonces, si tenemos 3 equipos compitiendo entre ellos, para mantener el espíritu de equipo dentro del club, tenemos que tener un objetivo común, que puede ser una competición o un torneo donde jugamos toda la gente de estos 3 equipos juntos. Y Liga Plata era una opción perfecta. Además, algunos equipos que han venido a nuestros torneos han sido de Liga Plata o mezclados con Liga Oro, Élite o todo eso. Entonces, vimos que ahí tenemos posibilidades de jugar sin tener que ser mejores, pero tampoco peores. Que esa sería nuestra categoría. Y tampoco tenemos interés en subir a Liga Oro ni a Liga Élite porque la gente de aquí trabaja. Después de un domingo, el lunes tiene que volver al trabajo y no podemos dedicarnos a hobby. Es un hobby, es un hobby serio en muchos casos, pero sigue siendo un hobby. Así que yo llamé al secretario de la Federación y pregunté el caso. ¿Qué pasa si tenemos solamente un español, pero que todos llevan jugando Liga Andaluza durante varios años? Que no es que vamos a traer extranjeros específicamente para jugar Liga Plata, sino que son jugadores que entrenan dos veces a la semana o si hay domingos hay entrenamiento, pues vienen los domingos también. Vale, Yari, una cosita. Perdona que te interrumpa, pero para que también la gente lo entienda, ¿cómo lo estoy entendiendo yo? Es decir, tú tenías 15 extranjeros, que casi todos eran finlandeses, pero es verdad que llevaban más de tres años o tres temporadas jugando la Liga Andaluza. Exactamente, sí. Pero no se habían homologado las fichas de la española, con lo cual, según la normativa de la española, eso no computa como comunitario o no comunitario, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, sigue. Sí. Entonces yo hablé con el secretario y entonces me dijo que había que hacer una homogalación de fichas. Y entonces volví a repetir, todo fue por mi error, era mi error por teléfono. Y entonces volví a preguntar que solamente tenemos un español y entonces me dijo que si hay cualquier problema nos devuelven el dinero. Y entonces pagamos la inscripción y ciento y pico de euros que había que pagar por homologación de las fichas. Y como no escuché nada y nos incluían en los partidos, pensé que vale, ya está, ya están homologados las fichas, no hay problema y nos han aceptado. No hay ningún problema y vamos a jugar los partidos. Lo que yo entiendo de homologación, si se paga la homologación, es eso, ¿no? Cuando una ficha andaluza, digamos, se homologa para nacional, ¿no? Y entonces fuimos a jugar a Galapagá los dos primeros partidos. Al ser fiesta, salimos de aquí a las tres de la mañana porque no encontramos hotel. Y jugamos contra Fénix y por mala suerte perdimos contra ellos, que luego ellos ganaron la Liga Plata, ¿no? Y me dijeron que ellos subían a Liga Oro obligatoriamente, algo que menos mal que no ganamos porque no nos hubiese gustado subir a Liga Oro, ¿no? Y luego jugamos otro partido que sí ganamos y nos protestaron y había un papeleo enorme detrás y dije, pero si todos los jugadores encima, asimilado o no asimilado y todo eso, todos son europeos. Entonces, yo consulté a Federación de Baloncesto o Federación de Fútbol o lo que sea y parecía que la Liga o la Federación Española era la única federación que no tenía este tipo de cosa cambiada, ¿no? A la actualidad de la comunidad europea. Entonces, sentimos una especie de racismo que éramos europeos pagando impuestos aquí en España, pero no poder participar a jugar los partidos sin ser nadie siendo un jugador profesional. Entonces, entonces, ahí el papeleo durante un tiempo era bastante duro a través de la asesoría y hicimos la respuesta, a lo cual ellos ajantemente dijeron que no, que no teníamos razón y que la multa era 3.001 euros por partido. Algo que era bastante risorio, por no decir, para entrar a llorar, ¿no? Porque 3.000 euros es mucho dinero para un equipo de nuestra envergadura, que es un hobby. No pagamos nada, todo el mundo paga su cuota y entonces ese dinero no podemos pagar así por así. No tenemos un superávit de 3.000 euros así ni siquiera al año, ni podemos tenerlo, ¿no? Yari, lo curioso también que las cifras siempre son, no te hace, no es raro, 3.001 euros, como el euro ese para que, pero sí, tienes razón, tienes razón. Sí, pero eso venía de las pesetas, eso es tan antiguo que eso venía de las pesetas, 500.000 pesetas, son 3.050 o 3.000 por allí, ¿no? Bueno, entonces el siguiente sede, hablé otra vez con el secretario. Pero Yari, perdona, entonces al final, ¿de cuánto estamos hablando? Porque si por cada partido 3.001 euros, tú jugaste muchos partidos, ¿no? Claro, esa es la cosa, porque el siguiente sede, porque en este sede ganamos un partido y el otro perdimos, entonces solamente tuvimos una multa, ¿no? Pero en el siguiente sede, antes del siguiente sede, hablé con la federación, porque ¿qué pasa si no vamos? ¿O qué pasa si vamos? Entonces me dijeron, si no vais, tenéis que pagar el alojamiento, desplazamiento de los árbitros, de los equipos, el alquiler de pista, un montón de cosas, más la multa. Y si vamos y si ganamos, pues seguramente nos van a multar también. Entonces la solución de la federación era hablar con los equipos para que no hagan el escrito. Y digo, a ver, si ellos compiten para entrar... Y casi dejarte perder, entiendo yo, porque claro, si gana algún equipo, es el que les puede poner una reclamación, pero si te dejas perder, como bueno, pues no te ponen ninguna reclamación y puedes escapar. ¿Ese fue el caso? Exactamente. Entonces nosotros, si íbamos a jugar, no vamos a ir a perder. Vamos a jugar a ver el nivel, una experiencia para nosotros. Y entonces la federación dijo que tendremos que hablar con los equipos antes de los partidos para que no hagan el escrito, para reclamar si ellos pierden. Ellos luchaban para jugar el ascenso, entonces ellos competían directamente con los otros equipos, entonces estaban obligados a hacer el escrito. Entonces ganamos otros dos partidos y recibimos otros dos escritos que tenían que explicáramos cuál era la situación, porque si otra vez teníamos demasiados extranjeros. Y digo, claro, eran los mismos. Y ni siquiera iba el español. Entonces era una situación de perder o perder. Yo lo que entiendo es que no tenías mucha más escapatoria, porque entiendo que tú no tenías españoles para poder llevarnos, con lo cual, si no te presentabas, yo creo que era peor. Y claro, tú lo que entendías es que yo no voy a ir allí a dejarme perder. Yo voy a ir a ganar. Y encima vas y ganas dos partidos. Con lo cual son seis mil pavos de multa. Seis mil dos euros. Sí, sí. Porque los equipos te iban a poner la reclamación porque, bueno, ellos estaban luchando para el ascenso, ¿no? Claro, totalmente. Y encima nuestro jugador, uno de nuestros jugadores, era el máximo goleador de Liga Plata en la primera parte. Entonces, vamos a disfrutar mientras que dure, ¿no? Pues esa era un poco la filosofía. Yari, una cosita. ¿Quién tuvo el valor de decirle a ese máximo goleador, no metas más goles porque si no, cada gol que meta puede ser mil euros de multa? No, no. Sabíamos la situación antes del partido. Entonces, íbamos a disfrutar del partido y no íbamos a ganar. Perder el partido por perderlo, ¿no? Íbamos a jugar también para ver el nivel que tenemos porque nunca habíamos jugado contra equipos en Liga Nacional, ¿no? Me parece estupendo. Bueno, aquí yo creo que la federación cogió la normativa exactamente como es, pero sí que es verdad que yo tuve una conversación contigo. Hay una ley, la Bosman, ¿no? Que es la ley que permite, más que nada, por el trabajo de extranjeros de la Unión Europea y creo que por ahí se podía hacer algo. Yo te comenté que estaba en un proceso judicial con la federación que todavía no lo he llevado a trámite, es decir, no lo hemos presentado, pero sí, sí que lo vamos a llevar, evidentemente, lo vamos a llevar cuando tengamos tiempo y porque al final es muy complicado, pero sí lo vamos a llevar porque tanto tú como tú, como nosotros, vivimos en una zona turística y eso tiene que entenderlo la federación. La federación tiene que entender que hay zonas turísticas y zonas no turísticas. Hay gente del pueblo y gente que viene, es decir, pueden venir chinos, que pueden jugar también al hockey, ¿no? Pueden venir rusos, alemanes y a un niño cómo se le explica que cuando llegue al primer equipo no va a poder jugar o tienes que esperar tres años, ¿no? Es complicado. Bueno, sí, eso de esperar tres años es imposible y además nosotros en muchos casos tenemos también mucha rotación de jugadores. Entonces, si un jugador viene aquí y le interesa el hockey, entonces le decimos que no, lo siento, tiene que quedarse a vivir tres años y luego puede empezar a jugar hockey. Creo que es una exclusión social bastante importante que en nuestro caso trabajamos justamente en contra de eso, que intentar a que, hay el dicho que hockey es para todos, pues justamente eso, ¿no? Y no excluir a nadie. Intentamos en las categorías inferiores y en los adultos que la liga andaluza es para que todo el mundo que paga la ficha juega. No es que solamente los mejores ocho jugadores del equipo jueguen. Entonces, el hockey es para todos, los que jugamos en, o tienen la ficha con nosotros, pues tienen la posibilidad de jugar. La mayoría están desde el principio interesados en jugar, pero luego hay otros que dicen que no, pero al final terminan jugando también porque esa es la, digamos, la diversión del deporte, ¿no? Y en Costa del Sol hay unos, nadie sabe, ¿no? Pero antes del coronavirus había como 30.000 finlandeses. Habrá otros más de 30.000 suecos. Entonces, sería una pena no aprovechar esa población porque ellos no van a jugar a fútbol o voleibol o baloncesto. Su deporte es hockey en su país natal y tener esa afición aquí sería una pena que juegan los entrenamientos, pero luego no pueden jugar más. Y de ahí viene que nosotros tenemos tres equipos en Liga Andaluza justamente para aumentar la posibilidad de que todos juegan. Pero, Yari, tú me puedes decir que esos jugadores están censados en el ayuntamiento, ¿no? Es decir, son gente que vive ahí, que tiene su casa y su trabajo y sus cosas, ¿no? Sí, sí. Además, el patrocinador más importante del equipo es Barona y es la empresa más grande de Fuenirola. Es una empresa finlandesa que hace todo tipo de servicios a través de internet, telefonía móvil, electricidad, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, ellos todos son residentes. El primer día que llegan, pues se hace la solicitud de NIE y se hace la residencia. Por eso pueden ofrecer el trabajo a Finlandia más barato que desde Finlandia porque aquí el coste de la vida es más barato. Pero todos son finlandeses porque tienen que dar servicio a Finlandia y tienen que hablar finlandés, que es lo complicado, ¿no? En este caso. Pero todos viven aquí. Ellos tienen un poco variable, pero entre 350 y 600 empleados. Entonces, la mayoría justamente en la edad para jugar hockey. Entonces, nosotros tenemos un equipo en Liga Andaluza justamente que se llama Barona para animar a sus empleados de que tengan alguna actividad fuera del trabajo. Y cuando vienes al equipo, de repente tienes 40 amigos que vienes de Finlandia y no sabes qué hacer, no sé quién es. Te apuntas al hockey y tienes 40 amigos el primer día de 30 nacionalidades diferentes que tenemos aquí en el equipo. Entonces, eso es algo único que es una pena si luego no puedes participar en partidos oficiales, ¿no? Sí, bueno. Yo, como esto se va a quedar grabado, yo te voy a decir y cuando salga un poco todo, te voy a comunicar que nosotros vamos a poner una demanda a la federación por ese tipo de... Nosotros también. Y nosotros también queremos en el futuro, si hay posibilidades de jugar ligas nacionales de la federación o esta privada nueva. Ahora hablaremos de la liga privada porque una de las cosas es que ustedes, claro, evidentemente, yo ya he contado lo que me has dicho, vamos por 9.003 euros. O sea, un club, imagínate, un club como ustedes, recién formado, con muchísimas ganas. Bueno, la situación que la tenemos que entender y si no, la gente que nos está viendo la tiene que entender. Es una zona turística y Finlandia, los finlandeses juegan al hockey. Entonces, cuando van a Fonfirola, ¿qué van a hacer? Si encima pueden jugar al hockey, pero alguien que les diga que no pueden competir en ligas nacionales... Mira, yo te voy a explicar un poco cuál es el discurso de la federación española. El discurso de la federación española es que siempre ha intentado limitar los temas extranjeros por una sencilla razón. Esto es un tema mío, que es por la diferencia que pueda haber a la hora de competir. Eso es mío personal. Pero lo que ellos dicen es por y para que las competiciones inferiores, es decir, los niños, tanto los juniors y los seniors también, puedan competir a nivel mundiales o todas las competiciones de la selección española, puedan jugar en mejores condiciones. Yo creo que ahí se equivocan, pero bueno, ahora acabamos de ver el sub-18 que lo ganó. Y no hubo ninguna polémica, es decir, lo ganó y lo ganó. La polémica viene porque no fue los sub-16. Es decir, tú estabas diciendo que no jueguen extranjeros, no jueguen tal, pero no tienes dinero para poder llevar a los sub-16. Por otro lado, nosotros tenemos que decir que anteriormente, para que tú te hagas ahí una idea, yo empecé en el hockey cuando no había absolutamente nada. Es decir, nosotros fundamos el club en el año 95, ¿vale? Creo que somos uno de los clubes más antiguos de la Federación Española. Pero al fundarlo, nosotros hacíamos lo mismo que ustedes. Es decir, ¿qué pasa? Sí, había españoles, pero había muchos suecos que estaban aquí o alemanes. Esa gente, cuando íbamos a los campeonatos de España, que no había todavía lo que se llama ahora la Liga Nacional, jugábamos los campeonatos de España y jugábamos con todos. Ahí yo creo que a ellos ya les pareció muy mal ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Intentar cortarlo de alguna manera. ¿De qué manera? Pues bueno, si un jugador es extranjero, tiene que estar tres años para que pueda tener esa ficha y poder suplantarla con otro extranjero. Que no tiene mucho sentido. Pero está claro, y nosotros, tanto tú como yo, sabemos que no es legal. No es legal. Porque yo puedo contratar a esa persona. Tú sabes que puedes contratar a la persona. Yo puedo contratarla y se está incumpliendo una cosa, que es el que yo le impida a una persona que viene de Finlandia que le diga, no puedes trabajar aquí porque la federación no te deja. Y ese es el tema. Ahí está la complicación. Yo le puedo asegurar que vamos a luchar porque esa norma o esa clápsula se pueda quitar, que haya libre mercado. Porque es más, cuando ellos juegan, no sé si estuviste viendo la Eurocopa, digamos, la competición, Retier, los franceses, ahí no tienen limitación. Y después te juegan los senior España-Francia y te pasan por encima. Es decir, que no es criterio, no tiene criterio ninguno. Pero si tú me dijese que, bueno, que estamos, sí que es verdad que se está fomentando por parte de la cantera, teóricamente, pero no creo que eso implique a que los jugadores que puedan venir extranjeros, y menos en tu caso, que es Liga Plata, que sabían la situación en la que te encontraba y que no te permitan jugar, pero que tampoco, no es que no te permitan jugar, sino que tampoco te decía, tienes que ir sí o sí y jugar. Sí, sí. Complicado. Todo complicado. Pero yo creo que, si podemos contar con los extranjeros, yo creo que el nivel de hockey en España no tiene que temer que vengan los extranjeros. Al revés, yo creo que el volumen de jugadores aumenta, que beneficia luego a la pequeña comunidad de hockey. En lugar de tener cuatro personas jugando, podemos tener seis, que luego es más fácil de conseguir pistas, es más fácil de conseguir tiendas de hockey, que en España es complicado. Todo eso, teniendo más volumen de gente utilizando y jugando hockey, pues todo es más posible. y nosotros estamos luchando por tener otra pista aquí en Fuengirola, porque nosotros con dos días no es suficiente. Si jugamos en la Liga Nacional, no tenemos tiempo para entrenar el equipo que juega en la Liga Nacional. Entonces, es cuestión de tiempo. Espero que tengamos otra pista aquí en Fuengirola. Y esperamos que aquí también podamos tener de Stilmap, que ahora mismo es de suelo de trazo, como los de hockey tradicional, que para ellos está hecha la pista. Yo, mira, pongo un ejemplo y tú me vas a entender seguramente muy rápido. En China, todos los jugadores que no tienen aquí España, todos se van para China, a jugar al fútbol. ¿Y qué problema hay? ¿Qué pasa? Que ahora China, que está empezando con el fútbol, le van a decir, que hayan 50 chinos y solo dos españoles. Pues no, porque después llegan las Olimpiadas y juegan y se quedan clasificados entre los cuatro mejores. No tiene mucho sentido. Pero bueno, ese tema a mí siempre lo he tenido ahí guardado. Vamos a empezar a hacer los trámites para quitarla. Ya dirá algún juez, quien tenga que decirlo, porque la federación no se pronuncia, ni da la cara, ni se va a pronunciar sobre este tema. Si no solo te dirá lo que ponen las bases. Seguramente te lo han dicho, te mandan la multa. ¿Tú tienes intención de, en un futuro, volver a jugar en la Liga Nacional? Seguramente sí. Seguramente sí. Yo creo que para la vista, a los jugadores que podemos tener, yo creo que es interesante que tengamos competición de más alto nivel. Pero te digo más, no solo para los jugadores, también ahora que estábamos hablando del municipio, para la consejería de deporte, de turismo, que se conozca con Girola, también por el hockey, y ustedes poder seguir jugando lo que les gusta. ¿No? Sí, bueno, bueno, Fuen Girola en Finlandia ya está bastante conocido por el tema del hockey. Ahora, cuando fuimos a jugar con los sub-16 ahí al campeonato de Finlandia, pues, claro, todo el mundo, todo el mundo en ese entorno nos conoce, ¿no? Sí, yo conozco, yo conozco Fuen Girola por eso, por el hockey también. Estuvimos teniendo una conversación también con el club de Pumas de Galapagar y hablé con una antigua concejal, porque, bueno, ahora Galapagar tiene unos problemas de pista, que se vayan, bueno, una serie de cosas, y yo le dije a la concejal, en ese momento de PP, Carla, que yo conocía a Galapagar porque fui dos veces a jugar una competición, si no, no hubiese conocido Galapagar. Claro. No hay hoteles, no hay nada, hay cosas, evidentemente, es un sitio espectacular, pero no es, a ver, no es un sitio que yo diga, voy a Galapagar porque hay pingüinos en el mar. Sí, sí, nosotros cuando organizamos un torneo, esto es de 12 equipos, pues hay miles de noches de hotel durante esta semana que se utiliza por gracias al torneo, ¿no? Claro. Entonces no es solamente el hecho de usar la pista, sino el efecto indirecto que hay. Seguramente, hay un efecto económico que seguramente eso se verá, es decir, la gente que va, que come en los restaurantes, que va en los hoteles, que se pasea y compra cualquier cosa, eso se llama publicitar tu municipio, y si te ayudan los políticos a través de turismo, pues bienvenido sea. Pero ahora vamos a dejar un poco la federación, que veo que tenemos la misma opinión, y nos vamos a ir a la liga privada. ¿Qué sabemos de la liga privada? Porque yo sé muy poquito, pero muy poquito, he estado intentando a ver si podíamos hacer un directo con uno de los máximos responsables de la liga privada, me parece un proyecto espectacular, surgió a través de toda la gente que se quedaba fuera de la liga plata, y bueno, ¿tú qué nos puedes decir sobre eso? Hombre, yo seguramente tendré la misma información que tú, pero en cuanto empezamos a hablar de la posibilidad de montar esa liga, yo dije desde el primer momento que nosotros sí estaremos dentro, y creo que éramos el primer equipo en confirmarse que vamos a jugar esa liga. Esa liga para nosotros es muy interesante jugar contra otros equipos de toda España, y unir, digamos, nuestros tres equipos y tener un objetivo común, ¿no? Para nosotros Liga Nacional es un poco el aliciente para hacer crecer el club, tanto para los niños que vienen de infantil a juvenil, que los adultos que en lugar de jugar en Liga Andaluza, pues hay algo más, algo que tiene sentido para entrenar tres veces a la semana, por ejemplo, ¿no? Hay dos equipos, ¿tú ya estás inscrito? Sí. Vale, ya estás inscrito, entiendo que estás dentro de los dos equipos, ¿no? Sí. Vale, y ahí no te van a poner pegas por los extranjeros, entiendo. Sí, ahí, ahí lo que yo tengo entendido que ahí la filosofía es que hockey es para todos. Ahí todos pueden jugar o todas pueden jugar, no es cuestión de sexo, ni religión, ni color de piel, ni nacionalidad, ¿no? Algo que nos interesa, eso es lo que dice hockey, es para todos, ¿no? De algún modo hay que intentar controlar para que después no haya fichajes de última hora y tal y cual, algo que a nosotros también interesa, pues se ficha a los jugadores y ya está, no hay más y a jugar. Jerry, entiendo que hay una pequeña clápsula, bueno, clápsula, es decir, referencia en donde si me equivoco, con lo que estoy diciendo tú me rectificas, ¿vale? Donde no se puede jugar las fichas nacionales que estén, por ejemplo, en Liga Plata, Liga Oro o Liga Élite, es decir, para poder jugar ahí no puede haber jugadores de esas tres categorías, ¿eso es cierto? Sí, las fichas coinciden y en la Liga Plata. Sí, yo creo que es 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 interesante los que juegan en Liga Plata o Liga Oro o Liga Élite tienen su competición y esto es aparte. Yo particularmente apoyo la filosofía de que jugamos una especie de fair play donde nosotros presentamos un equipo y ya está, no tenemos que hacer trucos para intentar ganar, sino jugamos con los que tenemos, si perdemos, perdemos, si ganamos, pues ganamos. y no es que tenemos que buscar un jugador de Liga Élite o Liga Oro o lo que sea para intentar hacer algo que no es de nuestro equipo, nuestro club, nosotros jugamos con los que tenemos y ya está. Yo creo que en principio esa filosofía es muy buena. es muy buena y acabas de decir también una cosa que me pareció curiosa que también la leí que es que es mixto, pueden jugar chicas también. Sí. Es curioso, ¿no? Yo creo que es interesante en el sentido que, por ejemplo, nosotros no tenemos equipo de chicas ni en Andalucía hay equipo de chicas. entonces si hay alguna chica que es buena jugando pues lo siento, no puedes jugar. Liga Andaluza sí son mixtos, pero ligas nacionales no son mixtos. Entonces este también da posibilidad para este sentido de que una chica no tiene que ir a buscar un equipo fuera de Andalucía para jugar en un nivel más alto. Tiene buena pinta, la verdad. Muy buena pinta. También también está la asociación nacional que la lleva Xavi creo que Xavi creo que va tiene experiencia va a hacer todo el tema de asesoramiento estuvo hablando con algunas personas y parece que lo que quieren hacer es todo lo que hace mal la federación pues hacerlo bien. que la sede no tengas que pagar tú sabes que para hacer en la federación nacional tú tienes una sede encima tienes que pagarle porque encima que le haces ese favor no le pagas todavía a la federación por hacerlo. En este caso no, creo que van a ser una cosa muy bonita me pareció interesante que va a ser por puntuación entonces tú pides la sede pero claro si tú por ejemplo tienes una pista con suelo plástico pues te darán unos puntos si tú vas a poner ambulancia medicalizada te darán otros puntos bueno una serie de cosas y te van dando puntuación y así te dan la sede pero no tienes que pagar por la sede aparte también van a hacer un streaming que va a ser bastante bueno donde se va a poder promocionar también esa marca ¿no? de la liga nacional privada o como la quieren llamar y tienen muy buena pinta la verdad que me gusta sí, sí por eso yo dije que primero que nosotros si estamos dentro sí o sí no, no, no para ustedes yo creo que sería lo ideal y pasar de la de la liga nacional porque realmente el formato que ustedes utilizan no es compatible con la liga nacional hasta que ojalá que salga una sentencia a favor de la persona que demande y les diga no, no aquí pero mientras perfectamente podemos jugar esto y no es no creo que que en el día de mañana deberemos de elegir si o este o otro si tenemos suficientes jugadores jugamos los dos si no pues ya está yo creo que esta liga para nosotros es ideal nosotros no tenemos presupuesto para ir a un partido para canarias o para mallorca o lo que sea sino entonces si liga plata lo ganaríamos no tendremos ningún interés en jugar liga oro por lo menos por ahora pero si tenemos otra pista yo creo que fácilmente doblamos la cantidad de jugadores que tenemos ahora mismo pero esto quiere decir que a ver tú vas a seguir trabajando con la cantera no estás trabajando en la cantera no quiere decir que estés en una liga privada donde vas a poner sí sí totalmente trabajar con la cantera es convenible sí sí totalmente ahora mismo el problema de nuestra cantera es que este año tenemos primer juvenil que no sea finlandés no es finlandés sí entonces y los finlandeses en cuanto terminan el colegio tienen que ir a servicio militar a finlandia entonces ya se quedan en finlandia entonces en cuanto terminan el colegio adiós ya no hay ya no hay seguimiento de cantera entonces cantera prebenjamín benjamín alevín infantil y juvenil perfecto pero en cuanto termina juvenil adiós entonces estamos haciendo un labor muy muy importante para intentar tener jugadores locales y hemos comprado a través de una recordación benéfica que hicimos 30 equipaciones para ir a los colegios para introducir el hockey tanto a los colegios internacionales finlandeses suecos noruegos ingleses americanos pero también los locales de aquí en del barrio de cercano a la pista para intentar captar esa gente ellos pueden probar el hockey con la equipación y dime un niño que se pone la equipación y no le gusta el hockey pero el escalón para empezar sin equipación es muy muy grande muy grande y sobre todo cuando vienen a ver a nuestros prebenjamines que vienen de hockey en Finlandia y dices eso no va a ser para mi hijo porque no sabe ni patinar entonces el escalón es muy grande y con esto podemos disminuir este escalón y también los lunes y miércoles hacemos street hockey en un parque abierto donde pasa un montón de gente donde hay un grupo de niños y otro grupo de adultos para que puedan ver y es totalmente gratuito están los palos ahí y siempre hay como 40 personas jugando a street hockey entre los niños y adultos y se apuntan gente que va ahí a jugar fútbol y es muy llamativo entonces claro de ahí ya han venido bueno ha venido un indio pero bueno era casi local pero está bien cada vez vienen más gente de diferentes direcciones y lógicamente los medios o redes sociales pues claro llaman mucho la atención y gracias a eso pues viene mucha gente a jugar muchos por ejemplo en la temporada pasada un argentino antes de pisar España ya tenía la licencia hecha porque antes de ver dónde va a mudar pues estuve mirando si hay hockey claro pero es curioso ¿no? porque nosotros tenemos que hablar de niños no de nacionalidades y eso para ti es complicado porque el que tengas un equipo entero de finlandeses porque son niños que viven allí para ti a la hora de verlo en otro sitio es un problema porque tú podrías estar jugando una competición en Liga Nacional de niños aunque sean todos finlandeses pero es que viven allí sí hay un colegio de finlandeses de 400 alumnos y aparte hay hay a lo mejor no sé mil niños en otros colegios en la costa entonces claro hay mucho posible cantera finlandés ¿no? y lo mismo con los suecos y la pena es de no poder captar a los españoles hasta ahora bueno pues eso será un trabajo que tendrás que hacer pero vamos yo te digo lo mismo la captación es la captación y no tienes que preguntarle de dónde viene o dónde va indio argentino finlandés ruso de lo que sea el niño lo que quiere es divertirse otra de las cosas es que después tengas que estar luchando con la federación para que te reconozcan que esos niños viven ahí se han criado ahí o han es que inclusive si no me equivoco puedes nacer pero como tienen ellos doble nacionalidad no son españoles pero puedes nacer en Fusquirola ¿no? puede haber algún niño ¿tienes el caso de algún niño que haya nacido en Fusquirola y que tiene la nacionalidad finlandesa? bueno hay al revés hay parejas mixtas finlandés español entonces los niños tienen doble nacionalidad la mayoría sí han nacido en Finlandia pero ya se han mudado aquí a España hablan español hablan finlandés y y a los 18 años tienen que decidir dónde hacen la servicio militar entonces si van a Finlandia pues eso se van a hacer españoles fijo porque no van a querer ir mira Yari otra cosa ya por último vamos a hablar un poquito estabas hablando del tema de las camisas material ahí ¿cómo consigues el material? ¿dónde lo porque te pasará como nosotros o lo mandas a pedir o porque ahí no hay tiendas ¿no? sí yo creo que las limitaciones del hockey aquí en España son tres cosas uno es tener gente ese no es nuestro problema en este caso otra es tener pista que es una limitación de tener una pista solamente y que está para hockey tradicional pero tenemos pista y el tercero es la equipación y ese ese es un un hándicap importante y entonces hemos hecho un acuerdo con una empresa finlandesa Kieko Busi ellos tienen no sé si son tres mil metros cuadrados de tienda en Finlandia que venden material nuevo y usado y una vez al mes ellos mandan material a Fuengirola incluso hay opción de pedir a la tienda a a domicilio en Finlandia y otra opción es pedir a Fuengirola entonces nos mandan lo que la gente lo haya pedido una vez al mes aquí a Fuengirola eso es eso es algo muy importante para los palos para para cualquier cosa hockey es un deporte de equipación necesitas tener una equipación no es como fútbol o vóliply que montas el tema en cualquier lado en este caso necesitamos equipación y Kieko Busi tiene buenos precios intentamos a a mantener una pequeña tienda aquí de material de ellos pero claro ahora en verano es complicado pero siempre cuando hay torneo ellos vienen a vender y lo que sobra nos lo deja aquí para para venderlo tenemos una persona que es el vicepresidente del club que gestiona el tema de material entonces él está en contacto con ellos pide él lleva el material y los pagos ida y vuelta y en ese sentido perfecto el tema de las camisetas que nosotros trabajamos trabajamos a ver mi filosofía es de de apoyar a alguien que apoya a nosotros entonces si a nosotros nos nos ofrecen mil camisetas al mes de si compramos de allí que el precio es más barato no se tiene la calidad nosotros compramos a través de una empresa finlandesa que lleva no 100 años pero cerca en el tema del hockey y desde el primer momento apoyó a nosotros entonces nosotros apoyamos a ellos ellos tienen buenos precios ellos tienen una calidad excelente en camisetas no es el más barato para nada pero yo creo que a veces la calidad cuesta y hay que apoyar a los que van con buena fe son fieles a nosotros nosotros somos fieles a ellos y esa es un poco la filosofía de los que juegan con nosotros nosotros les apoyamos y entonces ellos nos apoyan nosotros es un como como que la confianza es un camino de doble sentido entonces eso es lo mismo con todo un poco me parece estupendo si hay una empresa sea donde sea que les apoya y tiene que comprar material o lo que sea al final es normal me parece muy bien además y por último objetivos próxima temporada ya sabemos que van a competir en la liga privada me gustaría que me dijese qué objetivos tienes para ahí si quieres quedar campeón o vuestras intenciones y también con los más pequeñitos qué objetivos tienes en la liga autonómica objetivo liga nacional lógicamente es participar jugar todos los partidos creo que son 12 ahora los que están confirmados cinco sedes sí cinco sedes sí nosotros si digo que intención no es ganar miento mentería nosotros lógicamente intención es de ganar pero entiendo que cada uno que apunta a esa liga intención es de ganar pero también en nuestro caso es buscar experiencia en ese tipo de competición yo creo que es una una liga nueva con novedades yo creo que vamos con mente abierta vamos a ver lo que nos trae disfrutar de todo el trayecto y ya está en el caso de liga andaluza vamos a jugar con tres equipos este año no jugamos con lions liga andaluza porque el año pasado jugamos con lions pero era equivocación porque íbamos a jugar con dos equipos pero al final hubo tanta gente que hicimos tres tres equipos y el tercero era lions porque todos que se apuntan al club y pagan la ficha pues regalamos una camiseta un jersey de lions azul entonces pensamos que automáticamente el tercero podría ser lions porque todo el mundo tendría el jersey azul pero era el equipo que representaba el club fue en el raro a la lions y era de los tres era el equipo más débil y entonces había un poco de confusión porque fue en el raro a la lions representando al club es el equipo más débil entonces para este año tenemos tercer equipo con jersey rojo aún no sabemos el nombre de ese equipo tenemos varona tenemos vikings que es el amarillo varona con negro y este es rojo que la idea original es atraer un poco el mercado latino los españoles italianos américa del sur países de méxico francia atraer esa gente que están aquí en fuenjirola y en localidades cercanas que tienen interés en jugar al hockey pero pero piensan que bueno es un equipo finlandés o equipo escandinavo a ver a ver si tiene plaza para ellos en nuestro caso el hockey es para todos y queremos que se sientan bienvenidos sea cual sea la nacionalidad o la cultura o lo que sea y nosotros en los entrenamientos nunca tenemos un idioma en común hay gente que no habla español hay gente que no habla inglés hay gente que no habla finlandés o hay gente que no habla sueco entonces hay una mezcla de idiomas pero todos se entienden perfectamente no es nadie está dejado de lado porque una nacionalidad o lo que sea entonces eso quiero que este equipo entre comillas nueva con camiseta roja pues representa que podemos captar ese tipo de gente que aún no están aún no han llegado a jugar hockey y lo que es los niños si liga andaluza jugamos si los demás equipos o clubes tienen juvenil infantil alevín y benjamín nosotros en principio jugaremos con esas cuatro categorías y objetivo fuera de 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 las ligas es en septiembre tener torneo internacional de adultos objetivo era de tener otro otro torneo internacional para juniors en octubre pero seguramente bueno seguro lo tenemos que aplazarlo a primavera en enero final de enero queremos hacer otro torneo internacional también también nos llama mucho por el tema de golly clinics que llevamos haciendo tres hacer algo así por ese estilo y después tenemos también interés en hacer un clinic de árbitros algo que al ir a estos torneos ahí en finlandia a hockey línea me ha llamado mucho la atención de la diferencia de arbitraje que hay en los partidos por decir algo aquí en andalucía a lo que hay en finlandia entonces eso es algo que que me gustaría por el tema de seguridad fomentar por lo menos a los que vienen a fuente a los torneos la gente que juega en fuente y rola tengan ese 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 aspecto inculcado no que ahí en finlandia no se juega tanto con el palo no hay slashing todo el slashing está fuera aquí en españa o en andalucía se permite todo y puede haber heridas muy graves en cambio ahí se le permite un poco más el cuerpo luchando por el disco lógicamente cargas no y aquí tenemos algunos jugadores grandes ciento y pico kilos y entonces si alguien se choca contra ellos el que se cae tiene la falta recibe bueno el que se queda en pie recibe la falta entonces no es así tampoco entonces son cosas que me gustaría también que los árbitros tuvieran en cuenta y otra cosa es o tercera cosa es el tema de los porteros que aquí se permite que los jugadores pegan con los palos a los porteros a los catchers y cuando están bloqueando el disco y algo que en cuanto se lesiona el portero ya el partido cambia entonces la protección del portero tiene que estar hasta cierto punto permitido algo que hay en hockey sobre hielo bastante al extremo pero habría que buscar algo intermedio algo que no está reflejado en el tema de arbitraje pero yo por lo menos en los torneos que nosotros jugamos aquí en Tuenjirola ese tipo de cosas tenerlo en cuenta me parece muy bien la última parte que contaste el clip de árbitro deberíamos a ver si lo escucha la federación española porque les hace falta lo están pidiendo y y no lo no lo hacen y después claro echan toda la culpa toda la culpa son de los árbitros que yo creo que no vamos a a ver si hay alguna pregunta por aquí bueno había una que decía con Tuenjirola Huracanes será por el nombre sí porque ese es un tema que aún no tenemos el nombre para el tercer equipo bueno pues este te viene bien entonces la camiseta es roja eso sí con el con el león negro en el pecho eso sí está decidido pero el nombre no está decidido hay nombres como los Huracanes el Latin Team alguien dijo los Red Devils o Red Lions o hay hay mil y un nombres pero tenemos que tenemos que antes de que empiece la liga pues tenemos que decidir qué nombre le vamos a poner porque va a dar mucho de qué hablar seguro seguro aquí hay otro que dice para mí los extranjeros crece la liga y los españoles cogen más nivel pues sí pues tiene razón los extranjeros al final hace que también que el resto puede estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho cuidar a los porteros es muy importante y nada se nos ha comido ya más de una hora Urrigave sí yo gustar no sé a lo mejor este no habla bien español el pobre Urrigave bueno no sé lo que dice Yari la verdad que ha sido un placer estar un ratito contigo ves era sencillito hablar de lo que nos gusta el hockey nada nada por otro estilo desearte toda la suerte del mundo seguramente estaremos en contacto más de una vez por lo que por lo que tenemos ese ese pencarce que tuviste con la Federación Española voy a intentar ojalá que si alguien se adelante pero bueno si no se adelanta nadie voy a intentar adelantarme yo para poder hacerlo muchas gracias muchas gracias por mi parte y por parte del club porque esta oportunidad es interesante hablar de estas cosas yo creo que como nosotros seguramente hay en Torrevieja o hay en Canarias y tal otros equipos también nosotros intentamos que en redes sociales ser visibles algo que cuesta pero necesidad de suerte siempre digo que suerte de apobrecer a los fuertes entonces hay que ser fuerte exactamente pues lo dicho muchísima suerte disfruten del hockey que es lo que lo que tienen que hacer disfrutar que nadie les impida hacer absolutamente nada que como tú dices el equipo es un equipo no hay nacionalidades ni nada por el estilo y evidentemente por lo que te veo no vas a salir a perder ni una sino tus adjetivos todos van a ser llevarte la liga nacional la nueva la vamos a llamarla nueva porque es así y ojalá que se o sea así y que bueno que disfrutes llevas una temporada creo que solo jugando la liga autonómica y vas a empezar un poco pues a a buscar otros objetivos en otros sitios donde hay otros equipos y desearte lo mejor la verdad muchas gracias muchas gracias todo lo mejor para ti también ha sido yo creo que este tipo de charlas para fomentar el hockey es siempre muy interesante esa es nuestra intención no solo a veces a veces metemos un poquito de basa y eso pero nuestra intención siempre es pues ayudar para fomentar y empezar la temporada pues que te conozcan habrá gente que no te conoce y bueno pues que te conozcan que des tu opinión que la gente sepa qué es lo que haces que es muy bonito y y seguir practicando lo que a ti te gusta nada más sí pasión por el hockey pasión juro suerte nos vemos bueno nos vemos en las pistas seguramente nos veremos tú vas a estar jugando por la la liga nacional pero seguramente alguna si me dejan si me dejan voy a jugar la liga nacional bueno bueno algo vas a poder hacer seguro voy a intentar tengo que entrenar mucho para estar ahí bueno muy bien nada un abrazo igualmente todo muchísimas gracias de verdad ha sido un placer estar contigo y escucharte y conocer otras cosas de otros sitios tanto bueno de Pirola en este caso y nada lo dicho a disfrutar el hockey vale que es lo que nos gusta a nosotros un abrazo gracias cuídate chao chao pues nada aquí dejamos el lunes vamos a darle un nombre no sé buscar un nombre ustedes como están por ahí diciendo nombres para para el equipo de Lion pues vamos a intentar a ver si ponemos los lunes X lunes de Arona lunes en Tenerife pero vamos a buscarle un nombre porque vamos a seguir tenemos un proyecto también con con Isaac Video Hockey Línea vamos a intentar a ver si también no sé si los lunes o los martes vamos a hacer también unas cositas para para que estén todos los que quieran informarse de todas las competiciones hablar charlar y bueno y ya que la federación no hace el trabajo de fomentar el hockey pues lo tendremos que hacer todos los clubes un poquito de cada uno lunes al sol bueno venga lo vamos viendo lo vamos viendo un saludo a todos chicos ya empiezan a ir gracias por estar ahí por el apoyo y nada lo dicho nos vemos en las pistas chao muchas gracias por ver nuestro vídeo no olvides darle like y suscribirte hasta la próxima no olvides no olvides no olvides no olvides y suscribirte y suscribirte hasta la próxima